Seguías capítulo 64 para leer todo el capítulo. O si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste, fluyeron los montes delante de ti, y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que él en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Yahvé, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén, una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras casas preciosas han sido destruidas. Entonces, ¿estarás quieto, oh Yahvé, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Algunos de vosotros habéis apreciado el mensaje que se traía en el domingo pasado. La mayoría de vosotros estaréis de acuerdo en ese análisis que Isaías hace, parte del capítulo 63 y este 64. Podemos ver que la situación que se describe es una situación parecida espiritualmente a lo que hoy estamos viviendo a nuestro alrededor, y seguramente la mayoría de vosotros diréis, estaréis diciendo conmigo, amén. Ahora bien, ¿cambia algo esto? ¿Ha cambiado algo en vuestras vidas desde el domingo pasado al domingo de hoy? ¿Ha producido alguna situación diferente de cercanía al Señor, de restauración de lo dañado? No es suficiente con que hagamos un análisis de la situación y que estemos de acuerdo. No es suficiente reconocer los síntomas de una situación espiritual en la que tú estás viviendo o los que a tu alrededor están sintiendo. No es suficiente con que tú digas amén a una descripción de señales de enfermedad y de enfermedad espiritual. Tenemos que ir aún más lejos. Decíamos que es necesario acercarnos al Señor y buscar un avivamiento, un despertar, una renovación, una restauración de aquellas cosas que habíamos perdido, que fluyan sobre nosotros nuevas bendiciones que nos den vida, aquella vida que nosotros como individuos y como iglesia debiéramos de tener. Y damos gracias al Señor que, al menos si pudierais decir, lo vemos, vemos que necesitamos que el Señor obre, que haga algo en medio de nuestras vidas. Y no solamente vemos esa necesidad del cambio de renovación, sino que podemos ver que lo necesito yo y tú y los que están a nuestro alrededor. ¿No os dais cuenta de que la presencia de Dios ya no es percibida? ¿Que nuestro Dios, que es capaz de hacer grandes cosas en medio de nosotros, parece a veces que ya no obra y que ya no actúa? ¿Que hemos llegado a ser una pequeña pantomima de lo que es el pueblo de Dios? ¿Que el templo de Dios, el lugar santo y sagrado es pisoteado? ¿Que somos como un desierto? Nos dice la Escritura. Y cuando miramos en nuestro propio corazón y cuando miramos el corazón de la iglesia, ¿Ustedes nos dais cuenta de que no somos lo que deberíamos de hacer y que nos falta tanto? ¿Que pudiéramos pensar en algún momento qué cerca hemos estado y ahora que nos sentimos tremendamente lejos? ¿El pueblo ya no busca a Dios? ¿Ya no se apoya a Dios? Bueno, damos gracias al Señor que podamos hacer este bosquejo, que podamos profundizar en este mensaje de Isaías y podamos ver que lo mismo que estaba experimentando Isaías como palabra profética, porque es una palabra profética del futuro, lo podamos sentir nosotros como una realidad. Nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestras vidas necesitan algo más. Damos gracias por la salvación, pero queremos sentir la salvación. Queremos tener ese gozo de la salvación. Queremos ser instrumentos poderosos. No nos conformamos con ser meros adornos en la sociedad, de lo grande que fue el pasado, de las grandes cosas que Dios hizo en otros tiempos y en otros lugares, de esos grandes avivamientos que podemos leer en la historia y decimos al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Es que no vamos a poder nosotros ver de aquellas cosas? ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, de los tres pasos tenemos que llegar al segundo. Hemos hecho un análisis de la situación, pero si queremos ir más lejos tenemos que mirar la causa y si lo requiere, traer confesión. O si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Pero, versículo 5, tú te enojaste porque pecamos. Hay una predisposición de parte de Dios para bendecir. Nuestro Dios, por ser quien es, es un Dios misericordioso, inmensamente paciente. Lo ha mostrado una y otra vez a lo largo de las Escrituras y en nuestra propia historia. En el Señor hay algo, en su propia naturaleza divina, en predisposición para ganar y para bendecir. No tuvo necesidad de nada y quiso crear hombres y mujeres como nosotros. Y aun cuando podía haber destruido y levantar una nueva generación, un nuevo pueblo, una nueva raza, nos sigue soportando. Si hay algo que podemos decir de Dios es que es un Dios que ama, es un Dios que bendice, es un Dios que muestra gracia y misericordia todo el tiempo. Y cuando extiende sus brazos para hacer bondad, para traer misericordia, se enfrenta con el pecado. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia. Y es aquí, te enojaste porque pecamos. Este es el problema. Esto es lo que tenemos que analizar y tenemos que reconocer el pecado. Nos dice que justo cuando Dios creó todas las cosas, se paseaba en medio de su jardín, del paraíso que había creado. ¡Qué imagen más bonita! Un jardín perfecto y nuestro Dios paseándose por el jardín. Y de pronto se encuentra con un Adán desnudo y avergonzado por su pecado de desobediencia. Y aquí un Dios diciendo, Adán, ¿dónde estás? Aquí viene tu Creador. Y se encuentra con una criatura que ha cometido pecado. Se ha extendido el mundo. Una generación ha cubierto la tierra y llega un momento en que Dios dice, me han hartado y han llenado la copa de mi ira. Una vez más el pecado. El hombre continuamente pecando delante de mí. El diluvio. Nos dice en el tiempo de Abrán que Dios envía a investigar en la tierra de Sodoma y de Gomorra a ver si al menos habría algunos que vivieran en justicia y en santidad. Y apenas pueden encontrar media familia. El pecado. Y si Dios fuera hoy a mirar en medio de nosotros como lo hizo en el tiempo de Adán en el tiempo de Noé o en el tiempo de Abrán que iba a encontrar que encuentra en nuestras calles que encuentra a nuestro alrededor sino pecado. El pecado que muera en el corazón y el pecado que corrompe. Cuando Isaías está haciendo este análisis Dios sale quiere bendecir a los justos y se encuentra con el pecado. no está hablando de un pecado general. Claro que sí que todos vosotros habláis de pecado y que tenéis una idea del pecado que llena la tierra pero no vamos a mirar el pecado como algo general sino como algo específico. No decimos que tú y yo o todos nosotros somos pecadores. no lo que estamos diciendo es que en tu corazón albergas inmoralidad. Estamos diciendo que eres un ser hipócrita que hay desobediencia y terquedad en tu corazón que hay mentira que hay violencia que hay egoísmo codicia por las cosas que no son tuyas te mueve la envidia en muchos aspectos. Mira que no vamos a alcanzar a encontrar lo que estamos buscando si te conformas sencillamente decir todos somos pecadores o decir todos estamos enfermos por el pecado yo también sino que mires dentro de tu corazón qué clases de pecados y cuántas veces pecas no es suficiente con decirle al médico algo me pasa sino que tienes que dar las ideas claras qué cosas has comido de qué manera has tratado tu cuerpo para que se pueda hacer un análisis completo de tu situación no vengas delante del Señor diciendo soy pecador como el resto de la humanidad porque caímos en el tiempo de Adán y nos ha pasado a todos tienes que venir delante del Señor y decir soy un mal marido o una mala esposa o un mal hijo o un mal padre tienes que venir delante de Dios y decirle soy un mentiroso o una mentirosa he codiciado en mi corazón no he actuado con la verdad me he dejado llevar por la codicia y la hipocresía y tienes que hacerlo de manera sintera y de manera clara y de manera directa tienes que confesar que eres pecador y tienes que confesar tus pecados este es el problema el pecado y el pecado como algo real y como algo concreto y específico en tu vida pero fijaros que nos dice tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo la cosa está en que el pecado no son unas pequeñas manchas que de vez en cuando caen porque hemos cometido un desliz y hemos manchado nuestras ropas lo que nos describe el estado de la sociedad en el tiempo de Isaías y de nuestra propia situación la tuya no es solamente en que hay pecado sino que perseveras en el pecado continuamente hay pecado en tu vida has convertido el pecado como algo habitual y algo normal el niño que se acerca al monedero de su madre y le coge unas monedas y aun cuando su conciencia le acusa y le señala ve que no ocurre nada no ha sido descubierto y puede llegar a convertirlo en algo habitual cada vez que se va a ir al cole coger unas pocas monedas para sus dulces pecado y perseverar en el pecado has cometido una pequeña mentira en tu trabajo para encubrir quizá alguna sombra o situación has visto que no ocurre nada y has convertido la mentira en tu trabajo como algo habitual perseveras en el pecado has mostrado un genio sobremedido en tu relación como padre o como esposo o esposa y ves que has conseguido lo que buscabas por el temor que has producido y por tanto tu mal genio se convierte en un hábito perseverar en el pecado has cerrado los ojos has ignorado la palabra has negado la oración y ves que tu vida sigue como algo normal y por tanto perseveras en el pecado de la falta de oración de la falta de lectura de la falta de comunicación de la falta de paciencia el problema en nuestras propias vidas no es la realidad del pecado que está sino que además perseveramos en ese pecado y para ello hemos llegado al estado de endurecer nuestra conciencia de tal manera que ya no nos acusa es tan normal en nuestras vidas que ya no llegamos a verlo la conciencia ha sido endurecida o escurecida y por tanto lo que antes aborrecíamos con nuestras fuerzas ahora es un pequeño desliz un olvido un no pasa nada Dios no lo tendrá en cuenta esto no va a alterar mi ritmo de vida algo que ya no nos acusa sino que nos excusa terrible es aquellos de vosotros llamados cristianos creyentes que tenéis el inmenso privilegio de saber que la conciencia es aquello que os señala el bien y el mal y que habéis llegado terrible estado de que el lugar de que la conciencia os señale y os acuse lo que haces es excusaros pasa nada todo el mundo lo hace la vida sigue haré otras cosas versículo 6 si bien todos nosotros somos como suciedad esto es muy claro y muy bien definido en teología no contener pecado no tener pecado sino ser pecado fijaros que Isaías está haciendo el análisis de la situación del pueblo de Israel de su corazón individuos pueblo y nación y le está diciendo ya no es que vosotros tengáis suciedad sino que sois suciedad quizá has estado pensando de que si haces ciertas cosas y vives de cierta manera evitarás el pecado aquello que es sucio y por tanto piensas que yendo por la vida evitando aquellos lugares pecaminosos y mundanos y blasfemos por tanto tú te mantendrás puro apartado de todos esos pecados no te engañes el corazón perdón el pecado mana de tu propio corazón no es lo de fuera lo que contamina sino lo de dentro que no eres tú el que se ensucia que eres tú el que ensucia eso es lo que nos está diciendo nosotros somos la suciedad y vamos tocando y vamos manchando no es mi hermano que me ofende soy yo el que ofende con mi actitud o mi dejadez no es el pecado de otros es mi propio pecado no te das cuenta de que no podremos arreglar no podremos alcanzar no podemos esperar la bendición del señor si tú no eres el primero que trabaja en tu propio estado que eres tú el que produce la contaminación esta iglesia era perfecta hasta que tú llegaste hasta que yo llegué somos nosotros los que hacemos el daño el lenguaje de Isaías es terrible si bien todos nosotros somos como suciedad fijaros bien aquí y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia literalmente cosa quizá que los traductores no creen conveniente de traducir literalmente son los trapos de la menstruación podéis imaginar las compresas de las mujeres estos son vuestras justicias dice aquí estos son nuestras justicias trapos sucios nos hemos empeñado en presentar algo agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo y resulta que lo que nosotros consideramos era algo bueno son simplemente trapos sucios inservibles la sabiduría del mundo es insensatez para Dios hemos buscado lo mejor nuestra sabiduría nuestra inteligencia nuestra habilidad habilidad la hemos presentado delante de Dios y Dios nos dice esto es insensatez esto es locura inservible hemos estado quizá esforzándonos y trabajando para levantar algo que sea digno y nuestro gran juez nos dice está torcido está dañado comido por la carcoma no sirve para nada profesando ser sabios dice Pablo a los romanos se hicieron necios lo mejor tuyo dice lo mejor tuyo es como nada ¿no os dais cuenta de esto? que si tú lo que quieres es cambiar la situación con algo que tú seas capaz de hacer te vas a encontrar con que todo lo que estás produciendo es inútil todo aquello que no sea guiado por el espíritu todas aquellas obras que no hayan sido preparadas de antemano para que tú las hagas según la gracia de Dios no son útiles delante de los ojos de Dios ¿cuánto nos daremos cuenta de que no es nuestra capacidad y no es nuestro esfuerzo natural en construir la torre de Babel lo que nos va a sacar de este problema que nosotros no podemos alcanzar el cielo que no son nuestros méritos que no es nuestra obra que no es nuestra riqueza no es nuestra sabiduría no es nuestra belleza nuestras justicias son trapos sucios ante los ojos del Señor y si esto no lo reconocemos no podemos seguir adelante pero si esto parece duro tendremos que seguir más adelante nos hemos encontrado con el pecado nos dice en el versículo 5 nos dice que perseveramos en nuestro pecado no nos conformamos con una sino que seguimos haciendo el mismo pecado hemos visto que esto está mal y seguimos haciéndolo mal que ya no es que las cosas nos ensucien sino que somos nosotros los que ensuciamos todo lo que tocamos a todo donde llega nuestro aliento y que todo aquello que creamos como justo y apropiado para agradar a Dios son meramente trapos sucios que no sirven para nada pero dice caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento es una bonita imagen salimos en otoño y podemos ver como ya empiezan a caer las hojas de los árboles y el viento fuerte envía las hojas sin control de ellas mismas de un lado para otro graciosa es la imagen de este pobre barrendero que va amontonando sus hojas caídas y cuando tiene el montón de hojas viene el viento otra vez y se las lleva todas lo que nos está diciendo Isaías es tal el estado espiritual del pueblo de Israel que nos dice somos como hojas llevadas por el viento pero por el viento de nuestra maldad es decir que nosotros somos esas hojas sin control y que no somos llevados por donde nosotros decidimos que sea no controlamos nuestra vida que controla nuestra vida es nuestro propio pecado eso es lo que está diciendo podemos haber llegado a tal estado sin que tú te das cuenta sin que lo percibas de manera clara y por tanto no vengas al dolor y al arrepentimiento de que no solamente hay pecado en tu vida sino que lo que controla tus sentidos y tus sentimientos es tu propio pecado eres una hoja caída llevada por todas partes no por tu sabiduría tu habilidad o tu fe sino tu pecado el control de tu vida lo lleva lo tiene tu propio pecado no te das cuenta no te das cuenta de que muchas de las decisiones que tú tomas en tu vida es porque te apetece porque te satisface porque eres llevado por los deseos de tu propio corazón bueno a esto tiene algo que decir Santiago si miráis conmigo en la carta de Santiago que análisis hace de su congregación y de su gente Santiago en su carta pero en el capítulo 1 versículo 14 dice de una manera clara sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo desenfrenado es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte la concupiscencia de tu corazón ¿por qué haces lo que estás haciendo? ¿por qué vives como estás viviendo? ¿por qué buscas esas cosas concretas en tu vida? ¿qué es lo que domina en tu tiempo y cómo manejas el tiempo? ¿qué es lo que controla tu cuenta bancaria o tu sueldo? ¿qué es lo que guía tus sentimientos y tus emociones? ¿es el agradar a Dios o es tu concupiscencia y tu deseo carnal? ¿quieres grandes metas en este mundo ¿por qué? ¿porque quieres la gloria de Dios o quieres la gloria de tu nombre? ¿estás trabajando y obrando en esta vida para que el nombre de Dios sea glorificado en lo que haces y en lo que dices o para que seas alabado por los hombres y mujeres que están a tu alrededor? ¿cuándo nos daremos cuenta para que podamos luchar con sabiduría y entendimiento que en muchos de los aspectos de nuestra vida somos controlados por el pecado que está en nosotros? mira tu vida para que veas qué es lo que lo está controlando mira tu casa quién lo está gobernando las decisiones que estás tomando en este instante en este día y los días que van a venir después esas decisiones importantes para tu vida quién las toma y en base a qué las tomas qué pena que no nos demos cuenta de que en muchos aspectos de nuestra vida somos esas meras hojas llevadas por un viento que se llama pecado egoísmo ambición placer y placer carnal escondiste dice perdón y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti bueno quizá de labios sí no es verdad que cuántos de vosotros pronunciáis el nombre de Dios en vano cuántas veces sale el nombre de nuestro Señor de vuestros labios de manera insípida sin sabor y sin valor de labios me honráis pero vuestro corazón está lejos de mí y así se describe su propia generación en el capítulo 29 de Isaías en el versículo 13 lo podréis encontrar también lo dice el profeta Ezequiel también lo podréis encontrar el evangelio de Mateo quien hay ya que se confíe que se apoye en el Señor quien hay que invoque su nombre no es meramente un pronunciar ritual de vuestros labios no es que cada vez que encontréis a alguien en la calle le digáis vaya usted con Dios no es una fórmula mágica que nace simplemente de una tradición en nuestras circunstancias o nuestra nación quien de vosotros saca de su corazón un clamor sincero para invocar el nombre del Señor en ayuda y en alabanza es verdad que algunos de vosotros clamáis al Señor en medio de la desesperación pero no por la fe cuantos enfermos paralíticos ciegos leprosos salían al encuentro de nuestro Señor Jesús simplemente porque tenían una lepra o tenían una ceguera pero no había fe cuantos de vosotros vais al Señor y le clamáis y le llamáis y le nombráis pero sencillamente porque lo que teméis y aborrecéis es vuestro problema y vuestra dejadez y el resultado de vuestra vida pero que no hay fe y no hay convicción lo que Isaías está diciendo es que no es de verdad no es sincero no es profundo no viene del corazón Santiago añade además en otro lugar y dice con el peligro de la boca con la boca dice alaban a Dios pero blasfeman a los hombres que ha creado Dios y son su imagen que hipócritas somos ¿verdad? que estamos aquí cantamos canciones hermosas y nos dejamos llevar por un espíritu de adoración y nos sentimos gozar en la presencia de Dios y de nuestros hermanos y salimos a la calle como si no hubiera pasado nada hemos convertido esto en un mero ritual superficial e insípido que no produce ningún cambio en nuestras vidas no hay de verdad una invocación en el nombre del Señor para alabarle y adorarle en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos no es únicamente que el pecado está en nuestro corazón y que ensuciamos todo lo que tocamos y que perseveramos en el pecado y que el pecado controla nuestra vida sino que además hemos establecido una relación falsa con el Señor y no solamente en la sociedad no solamente en las cosas mundanales de cada día sino en nuestras propias oraciones ¿dónde está la oración profunda del pueblo del Señor? ¿dónde buscamos esa medicina para el alma? ese estar en las manos del Señor para que Él nos guíe el traer palabras desde el mismo corazón ¿dónde está la oración como familia? ¿dónde está la oración como individuo? ¿dónde está la oración como iglesia? no invocamos no buscamos no dependemos del Señor como debiéramos nadie se despierta dice para apoyarse en ti ¿no pensáis que esto es una señal terrible en nuestras vidas? te levantas por la mañana pensando que tienes un trabajo que hacer unos asuntos que cumplir pero no te levantas con el Señor ¿crees que tienes la habilidad o la fuerza o la costumbre para seguir adelante sin encontrar ningún tipo de apoyo o dependencia del Señor? nosotros hemos nacido por causa del pecado espiritualmente cojos y constantemente necesitaremos el sostenimiento de la gracia de Dios de la presencia del Espíritu no puedes ser lo que debes de ser y no puedes hacer lo que debes de hacer si el Señor no está contigo y como nos hemos atrevido a levantarnos cada día y acostarnos cada noche pensando que podemos hacer las cosas sin Dios ¿qué vida espiritual como iglesia nosotros podemos tener y qué mensaje vamos a transmitir a nuestras futuras generaciones y a la sociedad en la que estamos si no dependemos plenamente de ti del Señor fijaros que lo que nos enseñan las escrituras no es descansar en lo que Dios da sino descansar en el que da en Dios descansar en lo que da no es descansar en Dios Señor dame salud dame trabajo dame dinero dame felicidad dame y entonces yo seré y haré y diré pero esto es una oración equivocada esto no es apoyarse en el Señor no me des ni riqueza ni pobreza dame más de tu presencia que sea Dios el que nos sostiene no el dinero que nos puede dar el trabajo que nos puede dar la salud que nos puede dar que lo puede hacer sino que sea él parte de nuestras vidas no podemos no debemos de buscar descansar en cosas por muy espirituales por muy directas que vengan del Señor si nos falta el Señor mismo nos hemos olvidado ya de lo que es descansar en los brazos del Señor descansar en Dios mirar descansar en el Señor y descansar en Dios no es debilidad sino fortaleza el no poder dar ningún paso sin el Señor no es dejadez no es abandono no es cadena es libertad en medio de nuestra debilidad el Señor se va a manifestar lo más poderoso posible si vamos con nuestra prepotencia vana si vamos con nuestro orgullo el Señor no actuará como debe de actuar ya no hay quien le invoque ya no hay nadie que le apoye o que se apoye en él y que se despierte con su apoyo ser independiente de Dios y esto es lo que le pasa a la sociedad ser independiente de Dios es caer bajo la autoridad de otros bajo la dependencia de otro es el ejemplo de nuestra generación disfrutan diciendo que son independientes de Dios que ya no necesitan a Dios de ninguna manera han abandonado a Dios y lo han alejado de sus vidas no se dan cuenta de que están cayendo en otras situaciones en otras cadenas en otros amos en otros dueños que los dominan y que son aún más duros pero no solamente esto dice además por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades la palabra marchitar aquí se puede traducir también por derretir el otro día hace dos días saqué un montón de hielo del frigorífico viejo y ya se produce hielo y arranqué un trozo de hielo gordo lo dejé encima del fregadero y empecé a ver cómo se va derritiendo se va deshaciendo cogéis la mantequilla le ponéis un poco de calor y podéis ver cómo se derrite esto es lo que pasa cuando se nos deja en nuestro propio pecado cuando se nos deja bajo la influencia del poder de nuestra maldad esto es lo que va a pasar esto es lo que puede pasar esto es lo que seguramente pasará en esta iglesia y en nuestra generación si nos hemos apartado de Dios y nos dejamos llevar por el viento de nuestro propio pecado y dejamos que la influencia del poder de nuestra maldad domine por completo a cada uno de nosotros esto es lo que le puede pasar a nuestra iglesia si en lugar de buscar a Dios buscamos nuestra propia fortaleza y nos convencemos de que no necesitamos nada más y nos abrugamos una autoridad que no nos pertenece el poder de nuestra maldad más que darnos victorias de conquista nos va a derretir y nos va a marchitar como vemos que se marchitan las flores de nuestro jarrón por eso Pablo dice los he entregado a su propio pecado los he dejado Romanos capítulo 1 les he entregado a sus propias pasiones y cuanto más se alejan de Dios y más independientes son de la gracia y la misericordia de Dios más es la influencia del pecado y de su propia maldad y por tanto pueden ver como suda su propio espíritu hasta derretirse y quedarse en nada cuán engañoso es el corazón porque no solamente es engañoso para los demás sino que nos auto engaña te deja llevar por tu pasión y tus deseos y tu anhelo y piensa porque has hecho una profesión de fe o porque has pasado por las aguas del bautismo o porque te congregas en una congregación de evangélicos de cristianos bíblicos es que ya todo está arreglado y todo está en orden cuando si no estás trabajando en tu corazón y no estás poniendo las bases si no luchas contra el pecado que hay en tu propio corazón si no te mantienes firme en los principios cristianos y si no mantienes a raya las tentaciones del maligno si no buscas el apoyo del Señor y depender del Señor todos los días de tu vida a todas horas para todos los asuntos y todos los negocios poco a poco no solamente te encontrarás que tu pecado te lleva a donde tú no controlas sino que te aplasta y te domina te marchita sin Dios nuestras palabras son venenosas incluso para nosotros mismos nos autoenvenenan nuestro orgullo y nuestra vanidad y nuestras excusas y nuestra dejadez no me vale no me vale con que podáis venir y decir es verdad el pecado está a nuestro alrededor y el pecado está en los rincones de nuestro corazón si no puedes percibir al menos mínimamente que en una dirección como esta en una actitud como la que tenemos no vamos a encontrar más sino menos bendiciones del Señor no vamos a encontrar más gozo en el Señor sino más tristeza para nuestras almas tenemos que trabajar con fuerza no solamente para ver los síntomas de la situación sino para ver la causa y confesarlo mirar una y otra vez este capítulo 64 mirar otros pasajes de las escrituras ver lo que es el pecado ver como el pecado entra en la vida ver como el pecado controla el corazón tenéis que ver como puede desviaros para perdición y para daño que podéis destruir el gozo de vuestra salvación en vuestras vidas si no trabajáis en estas cosas tenéis que confesar al Señor vuestro estado tenéis que decirle las cosas concretas que están dañando vuestra vida y están dañando la vida de la iglesia nuestra propia existencia como pueblo de Dios en la generación en la que vivimos si no nos damos cuenta de las barreras de los obstáculos del daño del veneno de este viento poderoso e influyente que es el pecado de este engaño del diablo que es ser independientes de Dios y que podemos hacer algunas cosas sin Dios nos estamos engañando y nos estamos destruyendo si Dios no obra si Dios no actúa si no viene como un viento fuerte en medio de nosotros si no mira desde los cielos si no rompe los cielos si no desciende si no se derrama que será de nosotros te estarás quieto oh ya ve sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera no dejes que la obra de Dios sea destruida porque tú has sido autocomplaciente y has cerrado tus ojos mira tu estado y ven en humildad delante del Señor y busca en él y solamente en él tu esperanza como creyente como iglesia y esperanza para nuestra generación Amén